Hola que tal chicos, mi nombre es Betsy Constantino y el día de hoy estamos en el Last Stage Blog el día de hoy estamos en el Museo Trick Eye, México tiene muchísimos museos pero este en especial tiene dos cosas que nos encantan a nosotros tiene tecnología y tiene Corea por supuesto este museo está ubicado también en la ciudad de Busan y tuve la oportunidad de visitarlo cuando estuve por allá por Corea abre en la ciudad de México y el día de hoy nos invitaron a recorrerlo, a disfrutarlo esperamos que se diviertan muchísimo con nosotros el día de hoy nosotros estamos súper mega emocionados de tener la oportunidad de visitar el museo de recorrer sus salas y por supuesto de conocer un poco más de la conceptualización de este museo acompáñenos en este momento nos encontramos en la Aqua Zone el museo está conformado por seis zonas, tienen temáticas diferentes cada una de ellas ¿y qué pasa en esta zona? pues bueno, la gente puede venir con su aplicación de realidad virtual o simplemente tomarse fotos fijas en las cuales son devorados por... por ejemplo acá tenemos un dragón, ahorita se los vamos a enseñar tenemos algunas sirenas, tenemos una sirena con un cofre de oro algunos pegazos que yo me voy a ir a montar ahí porque nos parece un unicornio llevamos los unicornios entonces pues es un entretenimiento completamente familiar pues pueden venir chicos grandes, la abuelita, el perro no, bueno el perro no pero todos pueden disfrutar del museo la recomendación como siempre es que lleguen súper súper temprano ¿por qué? porque el museo se llena, es un museo pequeño sin embargo pues al ser tan atractivo y recibir tantos visitantes obviamente es un poco difícil, hay que hacer algunas filas para tomarse fotos sin embargo vale la pena entonces vamos a hacer el recorrido para ver qué nos encontramos ¡Oh por dios! creo que un tiburón me puede comer y bueno parte también del museo del atractivo del museo son las proyecciones ahorita que entramos pues tenemos proyecciones en lo que es el piso el área del piso, del mar y bueno estamos en la Masterpiece Zone que es la Masterpiece Zone es una zona en la que ustedes van a poder ser parte de diversas obras de arte de autores como Munch, Bermes, por ejemplo hay cosas de Van Gogh como que pueden dar cuenta entonces en general, en específico vemos también como un dato curioso a la chica de la perla de Bermes en distintas salas entonces quizás en algún momento sepamos por qué si ustedes quieren ser parte de una obra de arte ya podrán ver algunos de nuestros videos que tomamos tienen que venir a este lugar veamos qué otras zonas hay bueno vamos a la siguiente zona que es la Winter Zone que es obviamente todos los escenarios de nieve y bueno yo estoy lista para subirme a este por favor acompáñenme ¿qué hay en esta sala? pues todo, o sea hay renos está la Casa de Santa bueno además de los huskies y muchísimas cosas más bueno acompáñennos a mi zona más esperada la que todas esperábamos y es la zona de Halloween la Halloween Zone y ¿qué vamos a poder encontrar aquí? pues ustedes van a poder encontrar brujas van a poder encontrar hechizos van a poder encontrar cosas relacionadas con días de muertos eso es súper importante decirlo ya sabemos que no es parte de Halloween sin embargo como es un museo hecho en México no podían dejar atrás el lado de el día de muertos bueno chicos estamos ya casi finalizando todas las zonas del museo la penúltima es Jungle Sun que en ella pueden pues tomarse una foto con sus animales favoritos paisajes favoritos de la jungla y bueno estamos aquí en el Volcán Interactivo con la aplicación ustedes pueden darse cuenta que pues el volcán se mueve la lava la verdad está increíble visiten el museo y bueno los invito a acompañarme a la siguiente sala ¡Suscríbete! 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 y bueno chicos bienvenidos ya a la última parte del video Esta es la última zona, se llama Best Trick Eye. ¿Qué pasa en esta zona? Muchas obras populares se convierten en entretenimiento para toda la familia. Puedes crear cualquier foto loca que se te ocurra en este lugar. Es importante decir que tienen que usar su app durante su estancia en el museo. ¿Por qué? Porque si no están en el app y también si no están conectados a internet, la app no funciona. Entonces es importante que estén todo el tiempo conectados a la red del lugar y a la app. Hola, ¿qué tal? Asian Lovers. El día de hoy estamos con Juan Hun. Él es el gerente de operaciones del Museo Trick Eye. Aquí está para platicarnos un poco acerca del concepto. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos de qué se trata el museo, cuál es el concepto del Museo Trick Eye. El concepto es de que la gente interactúe con nuestras pinturas y las obras y que ellos puedan ser parte de ello. También que, o sea, nuestras obras se juegan con la perspectiva y parece que, digamos, por ejemplo, si estás en el piso sentado, puede ser que parezcas que estás flotando o que estés cayendo por un arrecife cuando estás acostado en el piso. Y un plus es que tenemos la realidad aumentada que tiene la aplicación el XR Museo, que lo pueden descargar ya sea en iOS o en Google Play Store. ¿Cómo surge el museo? ¿Cómo surge la idea de traerlo a México? Cuéntanos un poco de eso. El museo surge desde Corea. Hay nueve en Asia y este es el primero que está en América Latina. Sería el décimo. ¿Hay algún plan de traerlo a otro país? ¿Hay algún plan de traerlo a otro país? Sí, así es. En América Latina, si tenemos planes, tenemos planes. No lo puedo revelar, pero hay planes. Hay planes, hay planes. ¿Cuándo abre el museo en México? El museo abrió a finales de noviembre. Llevamos ya más o menos cinco meses, un poquito más de tiempo de haber, bueno, de haber aperturado. ¿Cómo sientes la respuesta del público? Les ha encantado, les ha encantado. Generalmente les gusta mucho a los niños y lugar, las parejas y también toda la familia en sí. Regálanos las redes sociales y los horarios del museo. Bueno, los invitamos al Museo Chircai. Nos encontramos en la Plaza Antara Polanco. La entrada está sobre Miguel Cervantes Saavedra. Está muy fácil de encontrar y pueden bajar desde antes la aplicación XR Museum en inglés. En Instagram estamos como Chircai MX y en Facebook Museo Chircai. Síganos. Excelente, pues muchísimas gracias. Y sigan con nosotros en Asi Stage. Gracias. Y bueno chicos, ya saben que si quieren pasar un fin de semana muy familiar o si quieren acercarse un poco a la tecnología y realidad aumentada, seguramente este es el lugar. Y los esperamos en la siguiente edición de Asi Stage Vlogs. Yo soy Betsy Constantino desde el iTrick Museum. Vengan a visitarlo y nos vemos la siguiente.